Hola a todos en Youtube, en este video quiero mostrarle este pequeño tutorial, lo hice por si algunos tienen problemas a eliminar carpetas que no se dejan, y aparece un mensaje diciendo esta carpeta esta vacia. Buscando solución en internet encontre el unlocker pero todos los que bajaba no me funcionaban, y les quiero mostrar la solución con este unlocker que les deje en la descripción. Solo sigan los pasos del video, y podrán borrar las carpetas, que no se pueden borrar, espero les haya funcionado, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!